La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola. Hola. ¿Dónde estamos? En la sexualidad femenina. En la sexualidad femenina. Somos todas féminas. Sí, bueno, aparentemente. Sí, pero hay un hombre entre nosotros. Sí, ¿dónde? ¿Dónde? Adentro mío. Te lo has tragado. Qué glotón. Muy bien, pues de nuevo aquí, hola Laura. Hola, ¿qué tal? Que nos acompaña desde Málaga. Gracias por invitarme a vuestro programa. Muy buena. Y tenemos alguna pregunta que nos han realizado en el canal de YouTube. Recordamos que hay un correo electrónico al que estáis invitados a escribir con vuestras sugerencias o consultas y que nosotros las trasladamos a este plató en lasexualidadfemeninarradio.com Pero también están esos otros comentarios que dejáis en Facebook, en los vídeos o en YouTube, que también los rescatamos para poder plantear aquí vuestras propuestas. Una de ellas era, la histérica goza en la insatisfacción. La insatisfacción de un deseo consciente o inconsciente. ¿A qué se refiere con deseos inconscientes? Esa es una de las preguntas. Que justo ahora además estamos trabajando o vamos a trabajar en el Seminario de Medicina Psicosomática, del cual Norma Amenaza es profesora, estamos por trabajar en la histeria. Vamos a entrar en la histeria y vamos a hacer un recorrido histórico de la histeria hasta llegar a la actualidad, ¿no? Y en cuanto a eso que dices de deseos inconscientes, porque si no existe, si no es interpretado, son deseos inconscientes. Bueno, pero que ya la fórmula, digamos, que dice que la histérica goza con un deseo insatisfecho, o sea, eso es una interpretación. Entonces ya es algo inconsciente. Sí, eso sí. Porque no es, quiero comprarme un vestido y no lo hago y no lo hago y no lo hago. Yo me acordaba del sueño de la bella carnicera. Claro, ese es el sueño ejemplar, junto con el sueño de Irma, ¿no? Claro. Pero es el sueño ejemplar donde ella quiere, le dice al marido, ¿por qué no me compras este caviar? Y el marido dice, bueno, bueno, te lo compro. No, no, no lo quiero. No lo quiero. Ella prefiere, antes de satisfacer ese querer comer esa comida especial, ¿no? Prefiere que el marido no la satisfala. ¿Para qué? Para tener ese deseo sin cumplir. Pero también porque remite a otro deseo. Sí, claro. Y ya también está la cadena. Claro, un deseo remite a otro deseo. Sí, es así. Pero eso ya es más complicado, hay que interpretarlo. Claro, porque ahí lo que plantean esa pregunta es una primera diferenciación lógica para las personas que no ven y que no están acostumbradas a las teorías psicoanalíticas, es esa diferenciación. Cuando hablamos de deseo, normalmente estamos acostumbrados a decir, yo deseo un coche, deseo salir a la pasear, deseo el caviar, deseo... Es decir, deseo conscientes y... Es un querer. Claro. Yo quiero. Todo que aparezca en la conciencia o en el pensamiento. Eso se cumple. Quiero tener un vestido azul y voy y me compro el vestido azul. ¿No? Bueno, pues no, se cumple. Pero no sé qué dejar eso insatisfecho. Pero eso no son los deseos de los que habla el psicoanálisis. El psicoanálisis habla de los deseos inconscientes, que son el verdadero motor de nuestra vida. El motor de nuestra vida no son esos deseos que nombramos, sino son otros que nosotros mismos desconocemos y que para conocerlo necesitamos la interpretación psicoanalítica. Y ahí es donde vamos a ver esa característica, por ejemplo, de la histérica, de que su goce está precisamente en ese no gozar, en esa no obtención del deseo. Que goza ahí, en esa insatisfacción. Pero ahí es la estructura también que se ve, ¿no? Es como la que parece que quiere, que quiere, cuando llega justo la cena y dice, ¡Ah, yo cago aquí! ¿Qué pasa? Como que no te das cuenta que está llevándote ahí a ese lugar. Que no es tanto ese deseo consciente, como dices, sino la forma que hace para él. Sí, como en el diván, ¿no? Cuando llega al diván y dice, ¿pero qué hago aquí? No sé. Sí, al diván o a la cama con un tipo, con un hombre, ¿no? De pronto hay un extrañamiento. Es como un amante de la ausencia, de lo que no hay. ¿Eh? La histérica. Ama lo que no se produce. O lo que no se termina de producir. Claro, pero en todas esas formas también tiene algo muy seductor, ¿no? Esa actitud, esa actitud además. Es una gran seductora. Sí, pero es una seductora también por eso, ¿no? Bueno, porque también... Por esas ausencias ahí, como... Digo, yo me acuerdo de una frase que había visto cuando era, ahora se me acaba de ocurrir, muy jovencita, un reportaje sobre Elizabeth Taylor. Sí, me acuerdo que era en francés, ¿no? Y hablaban de la belleza de la mujer, que no puede ser feliz, ¿no? Hablar de algo así, ¿no? Es decir, como que hablaba de... Como que para caracterizar un poco el recorrido de la vida de Elizabeth Taylor, porque tuvo un montón de maridos y que nunca... Que seguro que fue súper feliz la tipa, que era una interpretación del tipo, porque él estaba seducido por esa imagen de mujer que no es feliz y que va a venir a salvar, ¿no? También esa cosa, ¿no? Claro, que luego está esa imagen del don Juan en ese otro polo masculino, que goza precisamente en ese conquistar a la mujer, pero luego no permanecer con ella. Entonces ese juego de seducción como que está la mujer... Sí, pero para salvarla, ¿no? Para decirle, yo te voy a prometer la felicidad, conmigo vas a ser feliz. Como que no. Y el don Juan se la... Pero el don Juan no sé si es tanto para salvarla o como buscando algo que no hay. No sé, bueno, pero ya lo quiso llamar don Juan. Pero digo que hay muchas relaciones de pareja donde hay uno, además no tienen por qué ser de nombre. Pero ese es otro perfil, ese es otro perfil. El perfil del don Juan sería el perfil histérico masculino. Sí, pero yo hablaba de ese hombre que va a estar seducido por esa mujer infeliz y que él va a querer cumplir con ese... Hacerla feliz. Hacerla feliz. Pero que no tiene que ver con la figura del don Juan. No, por eso no sé por qué lo trajiste. Porque tiene que ver con esa figura de la mujer histérica. Lo trajo para decir que también la histeria es masculina. Que el hombre también, porque es una estructura. Histerico masculino, exactamente. Claro, que hay no solamente, como en la antigüedad se creían que las mujeres, que eran las brujas y qué sé yo, ¿no? Y que la histeria es una cosa femenina, sino que también está en el hombre, porque son estructuras psíquicas que se repiten. Pero es más propio de lo femenino, ¿no? ¿Eh? Es más propio de lo femenino. No, mirá, en la actualidad hay mucha histeria masculina, ¿eh? Sí. Toco y me voy, toco y me voy. Porque es una cuestión que tiene relativa a la sexualidad. Para constituirse sexual hay que aceptar la castración y hay que aceptar la mortalidad. Es decir, que es un procesamiento simbólico. Y la histeria es como una manera de escabullirse de eso que me constituye como faltado. Porque el hombre... Pero lo vive, vive la falta. Claro. Pero el hombre la mujer... Vive la falta de ese deseo que no se realiza. Pero es condición del deseo también, por eso... De la normalidad, ¿no? Claro, está más cerca de la normalidad, la histerica. Sí. En la clínica es cuando ya un neurótico obsesivo se histeriza, ¿no? Ya está avanzando un poco más hacia esa cuestión de esa ausencia que propone la histerica. Porque es como la ausencia, es como esa falla. Entonces, esa ausencia donde realmente es un motor... Que no se satisface. Es... Bueno, ok. También porque nunca se va a satisfacer, ¿no? Porque además es una verdad. Claro. Es una verdad. El deseo no se le pasa. Claro, que ella lo hace síntoma. Ella hace eso su vida. Que realmente no lo puede realizar. Cuando el deseo se realiza, y pum, otra vez hay otra ausencia, digamos, ¿no? Se produce otra... Claro, pero para negar la diferencia sexual. Como no llega a ejecutar el acto, pues es como que no se devela la cuestión. Y queda en suspenso. Entonces, ella todavía ahí no está castrada tampoco. Bueno, se habla de una bisexualidad en la histerica, ¿eh? Se habla de... Antes cuando yo decía de eso de la seducción, pensaba que era como un machito también seduciendo. Pero no es por tanto por... Son procesos inconscientes porque ella se identifica con lo masculino para poder... Conocer a ella, ¿no? Tener a una mujer. ¿Ves qué está? La bisexualidad, en tanto ella es un... Tiene una identificación masculina como el padre de Dora, que ella se identifica con el padre. Y tiene la tos del padre, ¿no? Para acceder a un objeto de amor. Pero el objeto de amor no es un hombre. El objeto de amor es la mujer de un hombre. En el caso clínico era... Sí, sí, la señora acá. La señora acá. Es decir, la amante, ¿eh? Que era una diosa sin castrar, de piel blanca y una belleza de... Bueno, pero tenía más que ver porque estaba en relación con el padre. Claro. Era esa madre que podía desear, digamos. Su madre no le interesaba, pero que era como algo incestuoso, ¿no? También. No era solamente por esa mujer. Y ahí está en juego la pregunta, ¿qué es una mujer? Y ahí es, esa es la pregunta que se hace siempre, ¿no? En el cuento de recién, yo pongo una frase, ¿no? Alguien que nunca fue una mujer. Una mujer que nunca fue una mujer, dice el cuento. ¿Sí? Sí. ¿No? Porque está en esa cosa ambivalente, ¿no? Nunca se se entera. Hay una bisexualidad en juego. Hay una tensión, una identificación con el hombre. Y hay un deseo puesto en lo femenino. Encarnado en una mujer sin falla, ¿no? Entonces hay mucha homosexualidad femenina que es en realidad una histeria. Sí. O que a veces se confunde, se quiere como complejo. Es histeria, no es homosexualidad. La histeria no es una homosexualidad. Hace de eso un síntoma, ¿no? No lo puede resolver, digamos. No puede resolver ella, de alguna manera. Y cuando no puede resolver, o se tira las vías del tren, como el otro caso clínico. Para llamar la atención. Para llamar la atención y decirle al padre, ¿ves que soy valiente? Cuando ve que el padre aparece con su amante en la estación del tren, ella agarra y se tira. Vengativa también, para hacerle sentir al padre de que ella es una mujer. Bueno, pero de todas maneras es una cosa, la histeria es una cosa que tiene un tratamiento muy interesante, muy largo, muy lindo, ¿no? Porque llegás hasta descubrir esta pregunta, todo el tratamiento, ¿qué es una mujer, no? ¿Cuál es el invento particular que uno hace de esa mujer, no? ¿Qué mujer es? Claro, ahí también podríamos decir que a veces cuando se habla de deseo insatisfecho, incluso por proceso histórico mismo de esterias, del psicoanálisis, del tratamiento de las enfermedades nerviosas, se llegó a pensar que era una mujer insatisfecha sexualmente y se le recomendaba tener una relación sexual o a tener un amante para poder satisfacer su sexualidad pensando que era una cosa genital. Claro, ahí volvemos a lo que decíamos al principio de deseo consciente y no de ser inconsciente. Es decir, no tenían en cuenta esa sexualidad inconsciente. Es más complejo, claro. No es tan simple porque también da lo mismo tener un novio que irte a las termas de Río Hondo o a las cumbres de los Alpes a escalar y eso te da un goce y una cosa, ¿no? O un navío que te lleve a recorrer, ¿no? Son todas soluciones equivocas, ¿no? Incluso da un masaje, ¿no? No, es la sexualidad, es otra cosa. Eso, ¿no? Claro, que se quedan los genitales ahí. Claro. Pero en la sexualidad, ¿viste? No hay relación de uno con otro en lo sexual. Claro, Menaza llega a decir, dice, si la sexualidad fuera solo lo genital sería perfecto. Es decir, hombres y mujeres podrían gozar con hombres y mujeres, indistintamente porque sería una cosa genital. Dice, pero claro, como está lo psíquico, una vez que se instala la complejidad de lo psíquico, ya nada es satisfactorio en tanto, ¿no? Porque siempre hay en cada uno de nosotros nuestra diferenciación de cómo hemos atravesado ese proceso de humanización que es el complejo de Edipo, ¿no? Entonces ahí siempre aparece, ¿no? Dice, cuando ella desea y tendría que tener la vagina lubricada porque está con su amante, ahí no se le lubrica la vagina, ¿no? Es decir, que aparece ya la particularidad de tu sexualidad inconsciente. Los síntomas, ¿no? Y todo es en esa verdad, ¿no? En ese hombre, mujer, padre o madre, en esa construcción de nuestro cuerpo psíquico también. Sí. Bueno, es de resolución fácil en los tratamientos y son tratamientos muy interesantes, ¿no? La histeria es la que está más cercana a la humanidad, digamos, ¿no? A lo que le pasa a un ser que habla y que no puede atrapar con una palabra la cosa, toda la cosa. Se le escapa la palabra, nombra, nombra y no nombra y silencia y dice y no dice al mismo tiempo. Y es de lo humano, es el humano que habla. Porque esto de la genitalidad más bien corresponde al orden de lo biológico animal. Porque las vacas también tienen, o los animales también tienen esa genitalidad. Bueno, pero que sí, pero que el ser humano, el ser humano tiene esas dos partes, ¿no? Es una especie animal y por otro lado es un amparador psíquico. Sí. Claro, un sujeto psíquico, pero que, ¿no? Cuando digo que el animal de la especie es más grande y es más fuerte que el sujeto psíquico. Bueno, y a veces... Que no lo podemos, ¿no? Que hay que darle también su importancia. O perdón. ¿Cómo que perdón? Que me permitan que a veces el hombre, la sociedad o la comunidad científica es un poco animal cuando no toma los avances de la propia ciencia para incorporar el conocimiento del inconsciente, ¿no? Que va a llevar tiempo, lógicamente, pero, claro, una vez que eso se produce, que se produce el conocimiento del inconsciente, pensar meramente esa genitalidad es muy pobre. O pensar a un paciente solo que se enferma del cuerpo, si tener en cuenta lo inconsciente, es que ya es como retroceder 200 años atrás o más. Bueno, si lo despejamos de los órganos genitales femeninos y masculinos, la genitalidad también está en un modo de leer la vida. Si lees los periódicos, y te crees todo lo que dicen los periódicos porque haces una lectura ingenua, eso también es genitalidad. No es sexualidad. Sexualidad es ponerle al otro una palabra tuya, un oponente, un pensamiento, una reflexión. Eso es la relación con un otro. Ahora, si vos te la crees y te crees todo lo que te dicen, eso ya es como la genitalidad de los animales, ¿no? Sin palabras. Es decir, ahí, ya está, sin palabras, sin tu inclusión en la escena, ¿no? Porque fíjate que además en el hombre lo que pasa es que para unirse, para copular, para la cópula, necesita estar enamorado. Decime si la vaca se enamora del toro. Bueno, no sé, ahí encuentro que... No sé, que es algo del amor, es algo del amor. Es algo del amor, no sé si es tan enamorado, pero es algo del amor. Y sí, viaja en aras de, ¿no?, como montado sobre el amor. Si no, no hay sexo. Si no te enamoras, ¿no? Bueno, hay... Es que nos estaba pensando que... No sé, hay relaciones que el amor no está. Pero ¿y es sexo? Podríamos preguntarnos, ¿es sexo? No sé si es sexo o masturbación, porque utiliza el otro para... ¿Es sexo? ¿Hay relación? No, es otra cosa que también está permitida, porque no hace ningún, no sé, efecto psíquico. Digo, porque hay encuentros ahora por programas electrónicos donde la gente queda, vamos a apoyar. Hay gente que droga al otro para engañarlo, para ser... Que suceden esas cosas, pero ¿es una relación sexual? Es como si estuviera con una mujer invenchable o un... Sí, o un consolador. Bueno, pero yo creo que no es solamente eso, ¿no? Porque ahí hay como un desprecio hacia la mujer. Se la tiene que drogar, se la tumba en un colchón, en cualquier lugar. La manada, se llamaban. La manada. La manada es un grupo de animales. La manada, ¿no? Que salían, son violadores. Sí, pero que no son... Sí, pero que tienen mucho desprecio hacia la mujer, porque también la ponen en una situación así para despreciarla. Sí. Hay un desprecio. Entonces hay la satisfacción de despreciar a esa otra, ¿no? Sí, sí, sí. Que es que no tiene pene, que no vale para nada. Que no vale para nada. Y a la que no puedo amar. Y que no puedo amar. Además, y se lo reprocho a ella. Y se lo reprocho a ella, claro. La odio. La odio porque es mi oponente, mi opositora, mi diferencia, algo que no me gusta. Mi otra raza es. ¿No? Entonces la odio. Entonces, bueno, viene la violencia, ¿no? Con el odio. Hombre, porque amar es transformarse. Amar ella es ser otro en esa relación con el otro. Y claro, tengo que estar dispuesto a eso. Claro, no hay amor. Bueno, no es que uno esté dispuesto, sino que uno se enamora y se va transformando. Pero eso es, bueno, es por aprecú, ¿no? Como vamos a decir, que estabas dispuesta a transformarte. Porque mira lo que hizo para estar con esa persona. No, todo contacto con un otro transforma. Así podés estar con el otro. Si lo escuchás y estás en una conversación con un otro, te transformás, ¿no? Porque él te trae sus ideas, sus inquietudes, sus sueños. Su nombre te hace ver que el mundo para él es otro mundo diferente a tu mundo. Entonces tenés que transformarte, ¿no? Es decir, cualquier contacto con otro humano. Un amante, un marido, un novio, un extranjero que viene, que te habla. Claro, por supuesto, por supuesto. El panadero de la esquina, que me dice todas las mañanas, adiós preciosa. ¿No? Es eso que le decía. No quiero. Bueno, si a usted no le pasa eso, puede empezar su psicoanálisis. Que ahí será muy interesante para humanizarse y poder tener una relación con otro. Porque, claro, hay muchos que viven, o incluso nosotros, ¿no? A veces vivimos sin ese contacto con el otro, que estamos ahí metidos en nuestra historia y el otro no existe. No, digo que es una cosa, pero claro. No, el otro te saca del sí mismo, del mí mismo, donde uno se cree que es algo. Y uno, hay que ver lo que es. Después veremos lo que es. ¿No? El mí mismo no tiene interrupciones, no hay cosas nuevas que llegan, no hay otra voz que te dice, no, pero esta no es así, o por qué me interrumpiste, y por qué me serví la cena fría cuando a mí me gusta caliente. Oh, eso. En la vida cotidiana, ¿no? Y con eso, ¿no? ¿Por qué haces eso? Si a mí no me gusta. Qué tortura, ¿no? No, digo que... Esa dificultad de relación. Yo le he dicho que eso no me gustaba. Y lo sigue haciendo. No me escucha. Eso es la conclusión. Bueno, si me sigue haciendo lo mismo, no me escucho. ¿Y por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tú lo dices? Tú tienes que decirlo, porque es algo que te molesta, pero no por eso yo tengo que cambiar. ¿Y seguir dándole frío? La cena fría. No, puedo decir... No sé, lo de la cena fría es otra cosa, pero yo pensaba en esas cosas de relaciones cotidianas, que el otro hace una cosa que a mí no me gusta. Sí. Entonces se lo voy a decir. No me gusta cuando haces eso, pero no le puedo pedir que cambie, porque a mí no me gusta. Ah, pero el otro... Pero si te molesta, te lo hacen uno tras otro. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No, pero hay una política de las relaciones. Ok. Cuéntame, cuéntame un poco. ¿Eh? Porque no lo hago por mí. Porque si fuera por mí, yo no cambiaría. Me quedaría en la cama hasta las dos y no prepararía ninguna comida. Pero lo hago por el otro, por la convivencia con el otro, para poder vivir con el otro, que no es por mí, es por él. Sí, bueno, pero que digo que también, porque parece que una vez que... Ya te lo he dicho, como que no has cambiado todavía. No, mira, que no es porque uno entonces va a ir a decir al otro, mira, no me gusta cuando haces eso, no me gusta cuando haces eso, no me gusta cuando haces eso, así que transfórmate para estar... Y bueno, digo, en ese sentido lo digo. Y claro que después hay unas cosas de la vida cotidiana donde uno se tiene que poder adaptar y algunas cosas modificar, sobre todo cuando no cuesta. Pero después hay otras cosas que, mira, me has dicho que no te gustaba, pero no te gusta, pero eso es... Yo no lo voy a cambiar, no sé, digo que... Pero a mí me parece que una cosa es tu gusto y otra cosa que algo te fastidia demasiado como para ocasionarte a ti un perjuicio. Entonces ahí es cuando ves que si se lo dice y el otro no te escucha, o hay algo ahí que te quiera hacer o hay una relación un poco sadomasoquista, ¿no? Porque hay cosas que se son más superficiales. A mí me parece que hay que seguir conversando. A mí me parece otra temática. Ok. Bueno, pero... Expresate, di algo. Sí, me expreso que la vamos a trabajar en este programa. Anda, anda, anda. El sadomasoquismo. El sadomasoquismo. El sadomasoquismo. No, no es sadomasoquismo. Es aprender a conversar con el otro. Claro, claro. Y entonces está el amor rigiendo la relación también de la convivencia, ¿no? O no. Vivís con alguien, lo tenés que amar. Tenés que amar al chico, al niño, tenés que amar al grande. Hay una cosa de la humanidad que te lleva. Porque si no, no hay movimiento de libido sexual. Si no hay, viste que decíamos que viaja montado en el amor. Y si no hay amor, no hay conexión con el otro. Entonces no es por mí. Yo voy a seguir comiendo la cena fría porque a mí me gusta la cena fría. Pero por él, para que él se quede conmigo. Porque si no se va, para que se quede conmigo, le voy a hacer a él la cena caliente. Y yo voy a seguir comiendo la cena fría que a mí me gusta. Pero lo hago por él. Porque hay una política. Para que él no se vaya. Para que no me abandone. Para que podamos decir que estamos conviviendo. Él su vida y yo mi vida. Bueno, muy interesante. Muy interesante el espacio y los espacios que se siguen abriendo. Les recordamos el correo electrónico al que nos pueden escribir para participar en la sexualidad femenina. Escríbenos, escríbenos, por favor. Que Elena tiene que ir a YouTube a buscar ahí comentarios. Porque no recibe en su box de Gmail ningún mensaje vuestro. Lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Bueno, yo también estaré encantada de poder leer vuestros mensajes. Bueno, yo también. A mí me lo cuentan. Así que estamos en contacto y seguimos la semana que viene. Un abrazo a todos. Y gracias por compartir en vuestras redes. Porque si somos más, cada vez nos vamos a divertir mucho más. Podemos ser mejores. Que me encuentro a ver. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunis y Norma Menaza. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¿Os la recomiendo? Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.